Cinco personas han sido detenidas por estar presuntamente involucradas en el asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel. Entre los detenidos podría estar el autor intelectual del crimen. Cabe recordar que otros dos sujetos también relacionados con este asesinato aparecieron muertos el mismo día del fallecimiento de la joven. Hemos detenido hasta el momento a cinco personas que podrían estar vinculadas con este crimen. A Jesús del Carmen N., a José Enrique N., a Guillermo N. y a Luis Ángel N. En principio se les ha puesto a disposición de la autoridad judicial por otros delitos, pero muy probablemente forma parte de la célula que habría participado en todo caso en este terrible crimen. Igualmente detuvimos a José Luis N., alias el Caneco, el Caner, quien presuntamente es el líder de una organización delictiva que opera en la zona y que podría también haber participado de alguna manera en el crimen de esta joven. No en la parte material, sí en la parte intelectual.